Música Valencia merece un nombre entre las grandes capitales del diseño del mundo. Creo que el problema es que no nos lo habíamos llegado a creer. Valencia ha tenido que venir un sello desde fuera para decirnos sois capital mundial del diseño y desde ese momento sí que he notado que ha habido un clic en muchas mentalidades, en profesionales, en empresas, en instituciones, en medios de comunicación, por el cual ha sido de, a un momento, que somos muy buenos en diseño. Hemos tirado hacia atrás y el ejercicio ha sido explicar que hace mil años Valencia ya era capital mundial del diseño, hace 500 años también éramos una gran capital del diseño, hablo del siglo de oro, hablo de la cerámica, hablo del textil, de la seda, de la industria del mueble, del juguete, de la cerámica. Hemos sido grandes potencias mundiales en diseño, asociado a las industrias. Nunca nos hemos acabado de creer y, por otro lado, creo que como somos poco de narrar lo que nos ha pasado, éramos malos en eso del storytelling y ahora se nos está empezando a dar muy bien, ahora es cuando nos damos cuenta de, a un momento, de todo eso éramos valencianos y toda esta gente está, todos estos valencianos están ahora en todo el mundo dando lecciones de diseño. Cada capital mundial del diseño ha sido totalmente diferente por tamaño de la ciudad, por manera de percibir el diseño, por cultura del diseño que han vivido o por cuándo ha ocurrido. Creo que podríamos estar mucho más relacionados con Helsinki, por ejemplo, aunque es norteuropea, pero por cierta cultura del diseño, aunque Helsinki ocurre diez años antes, en 2012, y eso cambia mucho el enfoque que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, nuestro plan de comunicación está meramente basado en redes sociales, en un alcance de medios internacionales, que Helsinki no podía tener por el momento en el que se vive. Tenemos mucho que ver con cómo lo enfoca Ciudad al Cabo en algunos aspectos más sociales, pese a no tener nada que ver geográficamente o culturalmente. Entonces, es bonito como estamos empezando a encajar una especie de mix, casualmente con Lille, que es país vecino. Ellos también tienen un enfoque más norteuropeo y están empezando ya las primeras actividades bastante diferentes de lo que tenemos planteados, lo cual nos da como un alcance, un punto más mediterráneo que ninguna otra capital mundial ha tenido hasta ahora. Porque no queremos ser un escaparate, esto no va de showcase, no va de que 2022 enseñamos lo bonitos que somos y ya está. Entonces, hemos empezado a trabajar en el legado desde antes de presentar que abrí una capital mundial de diseño. Hablamos de que esto se trataba de gestar un proceso, no solo de crear una serie de eventos. Y ese proceso es por el que hemos llegado ya a colarnos en las instituciones, estar en la agenda mediática. Desde ese punto de vista, el diseño ha cambiado mucho en cómo se percibe desde la sociedad valenciana y aún estamos a inicios de 2020. Y por otro lado, ese legado tiene que ser el cómo hayamos haciendo este trabajo de preparación para que quede una estructura, y no me refiero a una estructura de un equipo de personas, sino una estructura, un ente, un diseño valenciano que se constituya más allá de la capital mundial del diseño.